El Senado nuestro tiene unas retribuciones maravillosas, tienes coches oficiales, tienes secretarias, tienes medios, tienes para viajar en business por medio mundo, nos cuesta 60 millones de euros y no hacen nada, pero es el refugio de los que ahora eran presidentes y como van a volver a su casa, o a un trabajo como el que tienen el resto de los españoles, y ahí acaba la señora Rudy, y ahí acaba el señor Khan, y ahí acabará el señor Monago, y ahí acabará no sé qué, y todos los que salen al Senado, porque da un prestigio, y cuando salen por allá afuera, como en Europa no saben si hacen algo o no, dirán, oye, vamos a recibir que es un senador español, ya, pero es un senador español que tiene estatus de dinero y de prestigio en lo personal, pero es inútil, porque no hacen nada, digámoslo claro, no hacen nada, por eso en mi teoría no de ahora que llevo con esto como 5, 6 u 8 años, lo he escrito, bueno tengo un capítulo en un libro de hace 5 años, una de dos, si no vale para nada, convirtamos eso en algo que valga, que no lo veo claro, que puede ser, pero de momento cerrarlo, cerrarlo, ahorrarnos ese dinero y sobre todo lo que supone de agravio, que sepamos que hay unos señores que no hacen nada y que se llevan un dinero crudo, las diputaciones, todas cerradas, si se usan subvenidas de ley por ley, todas, esas cuestan más de 3.000 millones de euros, ahí sí, ahí hay un bocado, boh. ¡Gracias! ¡Gracias!